Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy Uluga Reigns, bienvenidos a la serie The Order 1886. Ahora veremos que seguramente antes del prólogo creo, donde se valía el taco. ¿Qué? ¿Qué es lo que ves? No sé. Un desconocido. Uno del conocido que yo voy. Sea lo que sea, por el amor de Dios, cuéntamelo. Esta vez no. Mantente alejada de mí. Por tu bien. Qué chungo y todo. Se valía el taco ahora, eh. Tú. Busca al general Lafayette y que vaya a la biblioteca. Uuuuh. Y ahora vamos a poner traidor, vamos. La conspiración ha infectado el consejo hasta la médula. Es una acusación monstruosa. Me niego a creerla. Si el Lord Canciller me lo permite, yo... No lo permitiré. Y no quiero volver a saber nada de esas ridículas sospechas. Conozco a tu padre desde hace mucho y nunca lo había visto tan obstinado. Tus acusaciones hieren el corazón mismo del imperio. Claro, tú eres malo, hijo de puta, seguro, eh. Solo tiene que ir al astillero de Blackwall. ¿Y para qué? La devastación fue total. Un claro incendio premeditado, según el comisario Doyle. Parece ser que vieron a un pequeño grupo de rebeldes en los muelles. Era algo... ¿Cómo es lo que suele decir el comisario? Ah, sí, elemental. ¿Y tú qué crees? Prefiero no opinar. Si quieres, podría hablar con el Lord Canciller para que trate el asunto ante el Consejo. Si es cierto que hay un traidor entre nosotros, los conspiradores lo sabrán todo. ¿Qué propones? Hay que colarse en United India House al amparo de la noche. A buen seguro habrá algo allí que arroje un poco de luz sobre los sucesos de los últimos días. ¿Y rompir en el cuartel general de la compañía? Mallory y tú sois iguales. A situaciones desesperadas, medidas desesperadas. Uy, ese dicho... Yo te he dicho lo de Wurgeon y todo, eh. A situaciones desesperadas, medidas desesperadas, eh. De la serie de Wurgeon. Lo dio el cuervo loco, eh. De la serie de Wurgeon, lo dio el cuervo loco, eh. Si en efecto existe una conspiración, tu testimonio tendrá mucho peso ante tu padre. Pero si ese es malo seguro, eh. Que se junta con el otro y todo. Es como el guardaespaldas y todo, eh. Dices, es cierto, hay pocos en los que podamos confiar. Mi hermana, Lafayette, no puedo involucrarlos sin más pruebas. ¿Quién pues? Creo que conozco a la persona apropiada. Gracias, hermano. Bueno, hermano, que el otro al final el maestro no sería su hermano. Ahí todo hermano, parece. ¿Quién es el compañero? Cuidado. Nos acercamos a United India House. ¡No! No te lo lleves a ese. Es que ese seguro que es malo, gilipollas. Que te vas a meter una trampa y todo. Que te vas a meter una trampa. He preparado nuestra incursión. Acceder al complejo resultó un poco más complicado de lo previsto. ¡No! Es locura y todo. Ya veis capítulos que son secuencias solos y todo. El capítulo tiene pinta hace largo, ¿eh? Aquí se va a desarrollar un montón de cosas, fijaos, ¿eh? Maldito loco. Ese, verás tú, la puñala que te ha pegado por la espalda. Te va a sentir la culpa de todo y todo. Ya verás. De la traición y todo. Total, ahora te han abrido la maldita puerta, ¿eh? Y a la guilla, ¿eh? La sagueta. Mira, se ha secado, parece. Lo hace cagándose, ¿eh? La no tardará demasiado en conocerse, Sebastián. Tal como acordamos. Las armas están sobre la mesa. El dormitorio da al tejado. Buen trabajo, Francis. A su servicio, señor. Piensa, Yoluba. Ahí. Sí, sirvió en las fuerzas de la Commonwealth. Claro, esta gente duró muchos años. Siglo y todo, ¿eh? Son prácticamente inmortales con las pociones esas. Oye, pues. Lo que estaba pensando que iba a hacer yo era... Vale, me falta uno. Me falta otro. Me falta otro. Vale. Pensando en los coleccionables. ¿Tú qué pasas? Mira, el tío ha botado su café, ¿eh? Ya, se ve ahí sirvió y todo, ¿eh? Está guapo, ¿eh? Ya veis si bebe otra vez. ¡Bebe, bebe! ¡Hostia! Se mueve y todo eso. Está ya tan guapo, ¿eh? Está muy bien que cuidar el juego, ¿eh? Me nota que el juego está muy mimado, ¿eh? A más mínimo detalle, ¿eh? ¡Lol! Nuevas armas y todo, ¿eh? No sé por qué esto siempre me recuerda a Bambam en esta escena, ¿eh? Una ballesta me trae recuerdos muy lejanos. Intentemos actuar con sigilo. Vamos allá. ¿Dónde vas, cabrón? No, no me fío de ti ni un pelo, ¿eh? Ni un pelo me fío de ti a veces. Imaginais que están ahí potrando y todo. Pues capaz... 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 ¿Dónde vas, hermano? ¡Calla, niño! Le hace cosas tus mayores. ¿Qué? Este es el tercero. Tercero... Venga. Hombre, la verdad es que no he hecho en falta que el juego vaya a estas frames. Es que se nota. Cuando el juego lo pide, se nota. Es igual que el de Macra en consola. Ese juego es Reboot. A 30 frames, eso no puede ser. Imposible, vamos. Es normal que saquen la reedición. Este tú dices, tú... Mira, 30 frames. Pues bueno. Hombre, que 30 frames, 60 frames es como artelados hojadas. Por el juego que tú dices. Hostia, coño. Qué bien va esto, ¿eh? Y qué guapo que va, ¿eh? Y gana muchísimo más. Es casi como un juego nuevo y todo, ¿eh? Pero bueno. El día que saque segundo de entrega, pues... Seguro que va a 30 frames. Y sus bandas negras y todo. No creas, tiene una deuda que pagar. Si no es fiel a su palabra, las consecuencias puede que no sean agradables. Hay que encontrar un punto de anclaje en el jardín para atar la cuerda. Qué aparición más dramática, amigo. El kiosco parece un sitio apropiado. Bien, aseguremos el cable. Bueno. Bueno. Necesito que te quedes aquí y vigiles mi avance. Cuando llegue, te daré la señal para entrar. Muy bien. Pero ten cuidado. Si regreso solo, mi hermana no me lo perdonará. lo que no sepa no podrá hacerle daño lo que no sepa y todo, eh. Oh, que no ven corazón que lo siente Crayson, no creo prudente eliminar a los guardias hasta que no tengamos pruebas No hay tiempo, Alistair. Debes confiar en mí. Es el único modo Matición, si baja a los jardines inferiores, la puerta está cerrada. Debes encontrar la llave Acá no venía, no venía por aquí nadie, ¿eh? Ahí viene ya ese ya, ¿eh? Dios, qué cansado estoy. He dado otra vez discusión aquí en esta casa, ¿eh? Esto siempre es como un infierno, ¿eh? Y vale que uno... Soy ya bastante que me ha dado muchas cosas, muchas cosas no da igual, pero siempre duele un poco aún Y más viniendo de tus padres ¡Ah, madre mía! Yo no te pongo a cuenta de tontería ya O los que ven uno de estos tiene que tener la llave, ¿no? Eh... La llave ni me zarpica y nada, por lo que estoy viendo Ay, la llave es la lluvia Ya entró el cuello, ¿eh? No, se ve que no No, se ve que no Se ve que no he encontrado nada No, se ve que no antono Quítar a estos botas las ganas de jugar, qué fastidia que me dan. Quítar a estos botas. Quítar a estos botas. Vale, la llave. No hay más guardias a los que registrar. ¿Viene para acá o qué? Viene para acá. He localizado la llave. Coge la llave de camino hasta el jardín interior. ¿Viene para acá? 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 Miedo, eh. ¿Viene para acá? 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 Todo, eh. ¿Por dónde hay que entrar? ¿Viene para acá? Pues... ¿Viene para acá? ¿Viene para acá? ¿Qué vida es tan complicada ni difícil, eh? poco me gusta mi destino espero algún día poderlo cambiar porque falla se me corta mucho el sonido no sé por qué tiene que ser de la vermedia ¿cómo paso yo esto? la surra vale, ahora apareció el tío, ¿no? por aquí ¿y ahora qué? ocúpate del ala oeste yo iré por el este mejor no usemos el comunicador a partir de ahora buena idea aquí pasemos dentro no see no sé ahí no sé donde se nos da ¿no? ¡Ay, cómo me picanaría ahora! Otro coleccionable. Qué bonitos los niños, ¿eh? Y las niñas. Jardines, dos dentro, el tiempo, las F adaptadas y el piano. ¡Corre, hombre, que estoy cansado ya! Tanto bajito. Es bueno, ahí hay todo, ¿eh? ¿Me venía alguien o no? ¿Ah? ¿Hay alguien? ¿Cómo? ¡Cocu! 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 coco clang maravilla coclan repentito cuckoo esto es un grito Pues no sé, estaba mirando Digo, ve si el sitio Este aquí donde No, creo que aquí no es todavía Vamos a ver Vamos para adelante entonces Pues no, se ve que aquí todavía no es Por lo que estoy viendo Se supone que debería ir un callón Por abajo o algo Al final con toda otra cosa Y todo Vea, mira Parece que he llegado justo a tiempo Supongo Aunque no sería propio de mí Dejar que un guardia pudiera conmigo ¿Has venido sola? David y Finley están conmigo Están ocupándose de los guardias ¿Y tú? No podría arriesgarme a implicar a mi banda Pero me acompaña uno ¿Confías en él? Sí Siempre Muy bien ¿Ahora qué? Nos veremos con él dentro Para ir a la sala de archivos Vamos Que como hay planta Y todo eso Pues no veo nada Mira esta puerta que buscamos antes Que a veces está allí Pero estaba aquí Olé Como ves Hemos encontrado resistencia ¿Para qué hay que parar? ¿Tenemos puesto un pasillo? Nos está poniendo al malo todo de huevo Que seguro que es malo Me de juego Vamos Lo que sea Lo que sea Es para mí ¿Y por qué me dejas de lado? Porque necesito que sigas con la causa Si algo me pasara No digas eso Debbie Aunque no te fíes de mí Protegeré a tu rey Y Se lo debo a ella y a ti ¿Y tú sí? ¿Y tú sí? ¿No te conviene llevarte mal con ella? Anda Es hace unos bitos seguro Vamos Que lo he visto yo Que había bollerío Y al tope Que distinto nunca falla Dar un beso ya Hombre No veo nada Ah, tío Bueno Pobre Este que tan hincha ¿Ve? Hostia Uh, a pique Un toque y todo Como es ¿Qué? Recargando Te cubro Guardia neutralizado Guardia neutralizado Un enemigo menos Entremos Antes de que aparezcan antes que aparezcan más y todo. no hay munición ni nada de momento sigo como ya está cuidado llevan escopetas ya vega el trinque, corre y levántate jefa vienen más por la parte de atrás también desde abajo objetivo caído voy a recargar voy a cubrirte que no se ve y ¡Suscríbete al canal! ¡Están arriba! ¡Vamos! ¡Qué poquito recargar! ¡Otra guardia! ¡Necesito más munición! ¡A chuparla, eh! ¡Vamos a morir la calentita! ¿Dónde está, no? ¡Vamos, let's go, baby! ¡Vamos! 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 Está oyendo cosas, muchacha. ¿Has perdido el juicio, hermano? Podría preguntar lo mismo. Si no te conociera, diría que me has llevado a una emboscada rebelde. Como si me asustara una detención. No tenemos tiempo para esto. Necesitábamos ayuda y era la única a la que podía acudir. Esto es una locura. Pones en peligro la esencia de nuestra orden. Alistair, tienes que confiar en mí. Nos pediste que encontráramos pruebas. Ella vio lo que encontré. Fue testigo del descubrimiento. ¿Querrás decir que ella te ayudó a destruir los muelles de la United India Company? Mi padre tenía razón. Fue puro terrorismo. ¡Ella te utilizó! Ella me advirtió de la conspiración. Y si queremos seguir con esto, su ayuda es inestimable. ¿Y si te equivocas? Responderemos por nuestras acciones. Y sufriremos las consecuencias. ¿Como Mallory? ¿Qué valor tienes, piéndote a ese? Espero que tengas razón. No me gustaría verte en el lado equivocado de todo esto. A mí tampoco, hermano. Ahí está. Al otro lado del vestido. ¡Granada! ¡Recarga! ¡Guardia neutralizado! ¡Escopetero neutralizado! ¡Voy a recargar! ¡Voy a recargar! ¡Voy por el balcón del patio! ¿Dónde está? ¡Venga! 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 ¡Avancemos! ¡Venga! ¡Avancemos! ¡Tirador abatido! ¡Tirador abatido! ¡Tirador abatido! ¡Voy a cubrirte! ¡Hostia! ¡Ha matado de repente y todo! ¡Oh! ¡Voy a recargar! ¡Voy a recargar! ¡Voy a recargar! ¡Voy a recargar! Oh! tía al tope dónde está la termita otra guardia un respiro temporal en marcha ayúdame con las puertas a ver está nervioso mi personaje los archivos están ahí delante registrad los archivos buscad manifiestos facturas pedidos lo que relacione a la compañía con los envíos de los cientos como vamos a registrar esto aquí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Corre! ¡Porque se levanta el otro! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Joder! ¡Galahad! ¡Quédate donde estés! ¡Un momento! ¡Puedo explicarlo! ¡Te he dicho que no te mueres! ¡Hola! ¡Ella evitó la captura! Por ahora Ordena a los guardias que no actúen, Lord Hastings Los caballeros nos ocuparemos de la captura de la líder rebelde Y si, escúchame, cometes un grave error ¡Ser Percival! Ponga al intruso bajo custodia Lamento en verdad que tengas que asumir esta carga, Marqués No más que yo, Messie Lo quiero fuera de mi vista Hijo de puta, ¿eh? Está mal por el malo eje, ¿eh? Gracias, Lady Grain Su intervención ha resultado ser afortunada Solo cumplimos con nuestro deber, Lord Hastings Igualmente, señora Hará bien mantener vigilado a ese traidor Debe esperar la citación del tribunal Su testimonio será necesario Estoy siempre al servicio de los caballeros de su majestad Joder, ¿eh? Y esto ha sido todo por hoy Y ya sabéis, comentad, likead y suscribiros Hasta la próxima, chavales Suscríbete Dale a like, compártelo Si también comentas con pasión te contestaré A la de una, a la de dos y a la de tres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!